Alca Comunicaciones Hay mosquera blanco, hay mosquera negro Hay garcía blanco, hay garcía negro Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son mosquera Hay castillo blanco, hay castillo negro Hay perea blanco, hay perea negro Por el hecho que le haya caído menos leche al café Ellos son castillo Hay González blanco, hay González negro Hay Rodríguez blanco, hay Rodríguez negro Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son González Tendía, tendía Cada quien tiene, tiene del otro su conquistico Tendía, tendía La señora le gusta de blanco lo sabrosito Tendía, tendía A la negra le gusta de blanco el pelo bonito Hay mercado blanco, hay mercado negro Hay Ramírez blanco, hay Ramírez negro Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son mercado Hay mugrillo blanco, hay Jiménez negro Hay ceguera blanco, hay Rivera negro Por el hecho que le haya caído menos leche al café Todos son Jiménez Somos Quera Todos son Quera No te me guíes, no, 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 no te me guíes Que por dentro llevamos el mismo color de sangre Son Quera Todos son Quera Que no saben, no sé Si tú llevas piel de María Pues yo tengo la sangre de José Quera Son Quera Todos son Quera Tambores que todos llevamos por dentro África, África y así es Ay ¡Salsa! Por favor ¡Dímelo Quique! ¡Vamos! Tiene cada quien Que el otro es un poquitito Te ven, va Te ven más, tiene tu porción Yo soy como yo Que mi cara más tiene la proporción Tiene cada quien Que el otro es un poquitito En la pura verdad No reclame lo que no es tuyo Siente tu color con mucho orgullo Tiene cada quien Que el otro es un poquitito Yo un poquitito de ti Un poquito de García Para bailar la rumba mía ¡Vamos! ¡Dímelo Quique! ¡Esa va! ¡Sabor! 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 Para Jeremy y Sosita Con cariño ¡Eh! Tiene cada quien Que el otro es un poquitito Te ven, va Te ven más, tiene tu porción Yo soy orgulloso como yo Que mi cara más tiene la proporción Tiene cada quien Que el otro es un poquitito Es la pura verdad No reclame lo que no es tuyo Siente tu color con mucho orgullo Tiene cada quien Que el otro es un poquitito Un poquitito de tri Un poquito de valera Para que goce mi rumbera ¡Oye, Lalo! ¡Oye, Lalo! ¡Ei, 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 Lalo! Gracias por ver el video.